Música Creo que sí vale la pena visitar este pueblito porque toda la gente ha sido muy cálida con nosotros Los restaurantes nos han tratado muy bien, los hoteles también Los hoteles nos han tratado bien Fíjate que la comida es muy exquisita, muy rica Hace unas tortillas de harina muy especiales Son los nopalitos, frijolitos, tunas, tortillas, tortillas recién hechas Ya estamos en temporada de tunas, las tortillas son muy ricas, dan muchos sabores Pero en la parte del segundo video les voy a mostrar como quiera todos los sabores de las tortillas que se ponen aquí Pero por lo tanto vamos recorriendo las calles de aquí de otro arroyo, vamos a la policía Y aquí nos acompañan unas señoritas, unas señoras que vienen también aquí en el video como turistas Esperemos que hay un saludo a todas las chavistas, a todas las chavaladas, a toda la pebada A ver si está muriendo Creo que ya va a llover, ya se avecinan las tormentas aquí en el pueblo Necesitamos que no me quiera ir ahí Activa el canal, tenle el like Estamos bien Por ahí en la zona Hoy te alejo ya de mí Porque soy comprometido De que se queda la tierra Y la que se va a la vida Con el trastuso de ti Mi amor desmantado Suspiro Quiero ver andas a su sal Con la sombra de tu cuerpo Estás bien arrepentida Te cansé a perder tu tiempo De mí quisiste adueñarte Escogiste más un momento